Soy Fernando Sarramea, investigador del IMIDIC, de salud mental, y hoy estamos aquí para compartir un día de carrera y un día, como siempre, de emoción. Disfrutar lo que es la investigación, lo que es la ciencia, lo que es la salud, y sobre todo compartirlo entre todos, entre los investigadores, los compañeros del hospital. Esta carrera ha sido muy satisfactoria para mí, la verdad que ha sido un placer correr con toda esta gente, con todos estos investigadores. Y la verdad que esto es un paso que hay que seguir adelante para, sobre todo, la investigación, que sin la investigación, el mundo y la sociedad no mejoraría y no estaría como está actualmente. Así que, desde aquí apoyamos a que todo el mundo atrocine y corra este tipo de eventos y que apoye a la investigación. Hola, soy Inma y pues he venido a correr la carrera de menores del IMIDIC para ayudar a la investigación y la salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!